Hola, hola, hola mis compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hablar, vamos a seguir hablando del tema de Cuba, vamos a hablar de viajes, de la ruta que yo hice. Entonces, les quiero comentar. Número uno, yo viajé por Wingo, que es una aerolínea low cost, y me fui con una maleta pequeña de 35 litros. Es decir, ahí empaqué dos vestidos de baño, tres vestidos, dos shorts, tres blusas y listo. Entonces, si tú quieres pagar adicional, pues obviamente tienes que pagar la maleta cuando estás comprando el tiquete para evitar que en el aeropuerto te salga más costoso. Yo viajé por esa aerolínea Wingo desde Bogotá, Colombia, a La Habana, el aeropuerto que queda en La Habana. El tiquete me salió aproximadamente en 650 mil pesos colombianos, que eso viene siendo más o menos 220 dólares. Para que ustedes tengan en cuenta, ida y regreso, me pareció muy, muy barato. Viajé en junio del 2019, del 5 de junio más o menos al... estuve ocho días. Entonces, arrancando el 5 de junio, eso sí estoy segura, 4 o 5 de junio. Pero bueno, para que tengan más o menos ahí las fechas, la época, hacía un calor del demonio. Cuando yo fui, así que si van en junio, prepárense porque hacía un calor durísimo. Pero bueno, uno tiene la playa cerca, así que listo. Les quiero contar cuál fue mi ruta durante esos ocho días. Nosotros llegamos a La Habana y en La Habana nos hospedamos en una casa de familia. A ver, en Cuba, para hablar del hospedaje, hay casas de familias que lo pueden conseguir por Airbnb o en un voz a voz con amigos que ya fueron, el amigo del amigo que ya fue y ustedes contactan a la persona por medio de un correo o algo así. Hay hoteles y hay hostales. Yo personalmente les recomiendo quedarse en casas de familia porque es la mejor opción que hay. Y otra cosa que les quiero recomendar sobre los hospedajes, no planeen todo en Cuba específico y perfecto. ¿Por qué razón? Porque en Cuba tú llegas a La Habana y esa familia te recomienda a otra familia. Esa familia te recomienda a la otra familia en Varadero. La familia de Varadero te recomienda a la familia en Cienfuegos. Entonces, ya vengo. Volví. Qué pena que llegó el señor del domicilio. Me tocó parar, pero retomo. Entonces, en Cuba no es necesario que tú digas, voy a estar dos noches en La Habana, dos en Varadero y ser súper estricto y ya tener reservados los hostales o las casas de familia porque allá entre ellos se ayudan y te pueden recomendar muy buenas casas de familia a muy buenos precios. Entonces, les cuento mi experiencia para cuando ustedes quieran organizar su itinerario a Cuba. Yo llegué a La Habana, en La Habana me quedé en una casa de familia en el centro, en plena Habana Vieja. Ahí nos quedamos, la encontré por Airbnb. Nos quedamos una noche y al día siguiente temprano tomamos un taxi colectivo. Los taxi colectivos son los carros antiguos divinos que ustedes ven de Cuba. Claro, nosotros éramos cuatro. Entonces, era fácil negociar el taxi colectivo porque ya con una negociación ya llenábamos todo el taxi colectivo. Entonces, pagamos 20 CUC cada uno y nos fuimos a Cien Fuegos, que era un pueblito que nosotros queríamos conocer, que tiene mucha historia, que tiene un palacio espectacular en la parte arquitectónica que yo lo quería conocer. También, digamos que es algo más pequeño, entonces podía conocerme un poco más de locales, juntarme más con la gente, hablar más con la gente local, que es lo que siempre busco cuando estoy viajando. Entonces, fue más o menos tres horas y media de viaje hasta Cien Fuegos. A Cien Fuegos llegamos a eso del mediodía y caminamos todos Cien Fuegos como por tres horas. Fuimos al centro, fuimos al Palacio del Valle, que es un restaurante y también un museo. Fuimos al Malecón, almorzamos en un restaurante súper rico, a muy, muy buen precio. Más o menos por cuatro dólares y comes súper bien y te atiende una mesera y tienes tu bebida y todo lo demás. Entonces, te súper recomiendo que pares en Cien Fuegos. No te recomiendo que te quedes una noche porque es algo pequeño que recorres en mediodía, pero sí te recomiendo que pases por Cien Fuegos porque vale la pena. De ahí de Cien Fuegos, en Cien Fuegos conocimos un señor que viva en bicicleta. No, que para dónde vas, que mira, que no sé qué. Y le dijimos, no, vamos para Trinidad. No, yo te consigo un transporte, no te preocupes. Y efectivamente este señor nos consiguió el transporte. Yo les voy a dejar aquí anotado el nombre de todas las personas que nos hicieron trayectos de carro o de viaje para que ustedes los llamen o los contacten cuando estén en Cuba. Esta persona nos recogió en Cien Fuegos y de Cien Fuegos nos llevó a Trinidad, que es más o menos una hora de viaje. Trinidad fue mi parada favorita de todo el viaje en Cuba y nos cobró 7.5 CUC cada uno. Entonces llegamos a Trinidad y este mismo señor nos recomendó una casa de familia en Trinidad donde cada uno pagó 5 CUC por noche, muy, muy barato. Y teníamos un cuarto para los cuatro con cama doble, con baño solo para nosotros cuatro, con toalla. Súper recomendado y muy bien ubicado en Trinidad. Es decir, caminábamos dos cuadras y ya estábamos en pleno centro de Trinidad. Entonces eso para que lo tengan en cuenta, yo les voy a dejar también aquí el contacto de ese señor en Trinidad. Uy, perdón, estoy sudando. Y eso que tengo el aire prendido, que calor hace en Barranquilla. ¡Ah! Pero bueno. En Trinidad me hospedé dos noches y en Trinidad de verdad hay mucho por hacer. Hay una playa que me parece divina que se llama Playa Ancón. Y este señor les consigue un taxi para que por 5 CUC, ida y regreso, se van a Playa Ancón todo el día. Yo les recomiendo que lleguen temprano para que puedan disfrutar del mar solo, para que disfruten como de la tranquilidad. Porque a medida que va pasando el día se va llenando un poquito. Pero el mar es bello, no te están acosando los vendedores ambulantes, es súper bonito. No te cobran por los kiosquitos, nosotros tomamos un kiosquito y no nos cobran por eso. Nosotros llevamos unos sanduchitos para comer durante el día y estuvimos allá todo el día, la pasamos delicioso. Así que Trinidad es una parada obligada. Además en Trinidad en la noche está el Museo de la Salsa que queda en el centro de Trinidad y es espectacular. Ustedes pueden tomar mojitos, pueden tomar los tragos típicos de Cuba a un muy buen precio. Y además de todo con música típica cubana, salsa cubana, espectacular. No, de verdad ese lugar es un sueño, a mí me encantó. Y además tienen que ir a rumbear a la famosísima cueva que queda allá. Que literalmente uno rumbea en una cueva. Es espectacular ese lugar y también es una parada obligada si vas a Trinidad. En Trinidad hay mucho arte, mucha cultura, mucha música, mucha pintura. Es increíble, así que yo Trinidad te recomiendo que te quedes por lo menos dos noches. Como para que de verdad, de verdad disfrutes de ese lugar tan encantador. Ahora, después de Trinidad, nosotros negociamos con un señor por 30 CUC cada uno. Nos recogió en Trinidad, nos llevó al nicho que es un parque natural que me encanta. Aquí le voy a poner unas fotitos para que ustedes lo vean. Chicos, de verdad es increíble. Son cascadas, pero cascadas espectaculares y ríos de agua dulce. La entrada cuesta 10 CUC por persona. Y más o menos el recorrido dentro del parque son dos horas. La caminata no es larga, ni mucho menos. No se vayan a asustar, no es como en el parque Tairona. Es tranquila, pero vale mucho la pena porque uno se baña, uno se mete en la cascada. Mientras uno se toma la foto, uno puede durar más o menos dos horas dentro del parque. El señor nos esperó y de ahí nos llevó a Varadero, que fue nuestra siguiente parada. Entonces, ¿cómo vamos? Yo estuve una noche en Havana cuando llegué. Luego pasamos a Cienfuegos por el día. Luego a Trinidad. En Trinidad estuvimos dos noches, ya van tres noches. De ahí pasamos al nicho durante el día. Del nicho pasamos a Varadero. En Varadero estuvimos dos días, ya van cinco días. Entonces, en Varadero llegamos sin saber dónde nos íbamos a hospedar. Empezamos a preguntar, 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 hasta que encontramos una casa de familia que nos alquiló un cuarto con dos camas dobles, con baño privado y toallas para los cuatro por 10, 12 seuses cada uno. Me pareció muy buen precio para ser Varadero, porque aquí les digo, Varadero es un poco más costoso de lo demás, porque Varadero tiene mucho más turismo. Se nota que es una cuba diferente, una cuba con mayor tecnología, mucho más grande, mucho más desarrollada, con hoteles cinco estrellas, con resort, con, bueno, parques temáticos de delfines, etc, etc. Entonces, sí les recomiendo que tengan en cuenta que Varadero va a ser un poquito más costoso en cuanto a comida, en cuanto a cocteles, en cuanto a hospedaje, incluso en cuanto a transporte. Varadero son 28 kilómetros de playa. Entonces, no es pequeño. Varadero viene siendo grande. Entonces, tú no te vas a poner a caminar 28 kilómetros de playa. Hay un bus que se llama Hop and Off, que son esos buses como de turismo, cuestan 5 CUC, y tú lo tomas a lo largo de la playa y te bajas donde tú quieras, y vas a la playa, y vas al Museo del Chocolate, y vas a donde hay música en vivo, donde tú te quieras bajar te bajas, y donde te quieras subir te subes, pero es importante que llegues hasta, digamos que hasta la marina, porque vale la pena, es divino, vale la pena, tiene restaurantes súper bonitos, tiene un café espectacular, puedes comprar souvenirs también. Nosotros compramos ahí unos imáncitos para la nevera, a muy buen precio. Obviamente en Cuba todo es negociando, pero vale mucho la pena llegar hasta el final, 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 para que veas como esa parte como del paisaje y demás. Listo, eso por parte de Varadero. Ahora, luego en Varadero, en la calle conseguimos a un señor, yo le voy a dejar los contactos, no se asusten por aquí en las esquinas, yo le voy dejando todos los contactos, yo los tengo guardados en el celular, que nos cobró 20 CUC a cada uno por llevarnos de Varadero hasta La Habana. Aquí solo es hora y media de recorrido, pero es un trayecto en el que se deben pagar peajes, es una carretera súper bonita, súper bien hecha por temas de turismo, entonces el recorrido va a ser más costoso. Imagínate, uno pagó 20 CUC de La Habana a Cienfuegos, que eran 3 horas y media, y aquí nos querían cobrar 20, 25 CUC por hora y media. Pero es súper normal que eso te pase, y la verdad, nosotros preferimos pagarlo como por comodidad de nosotros, ir sentados, no tener que tomar un bus, a ver a qué hora sale el bus, si salió, si no salió, sino que el señor nos recogió en la plaza principal muy temprano, y nos llevó a La Habana. Entonces, ya íbamos por la noche quinta, llegamos a La Habana, y estuvimos dos noches en La Habana antes de regresar a Colombia. Ahí estuvieron los ocho días completicos. Cuando regresé a La Habana, no me quedé en la misma casa de familia, sino que conseguimos otro Airbnb, porque ese ya estaba ocupado. Entonces, conseguimos un Airbnb súper económico con una amiga mía que vive en Francia, pero que hizo el viaje con nosotros a Cuba. Entonces, era una parte estudio solo para nosotras dos. Entonces, estuvimos en ese Airbnb, el chico cubano fue allá, nos entregó la parte estudio, nos entregó las llaves, y ya cuando nos íbamos, le dejamos las llaves debajo del tapete y listo. Todo súper tranquilo, muy buen precio. Si ustedes realmente buscan en Cuba, pueden encontrar cosas a muy buen valor. Entonces, en La Habana sí ya fue un tema más de, hicimos los dos free walking tours que hay en La Habana, son muy buenos, los recomiendo. Hay uno que sale en la mañana y otro que sale en la tarde. Uno es sobre la revolución cubana, otro es sobre el casco histórico, sobre todo el tema de La Habana, ir a la bodeguita del medio por un mojito, ir a probar el daiquiri. Lo bueno de estos free walking tours es que ellos te dan datos de lugares realmente locales donde la gente va a comer, o donde va a tomar mojitos que no sean a 10 euros o 5 euros, sino que sean a 2 y 3 euros. Entonces, vale la pena conocer estos free walking tours. Ahora, otra cosita, para ir a la Plaza de la Revolución, La Habana no es tan pequeño como ustedes creen, o para ir al nuevo barrio que está súper de moda ahorita en Cuba, no es tan fácil ir caminando desde Habana Vieja. Sí o sí, debes tomar o un taxi o un tuk-tuk, digámosle así, que no son tuk-tuk, pero son como unos coquitos que caben dos personas. Eso es de negociación, mis amigos. Eso es de que ustedes lleguen, amigo, en cuánto me llevan, cuánto me traen, a dónde me llevan, negociar, negociar, negociar. Entonces, cuando en ellos es eso, pides que te lleven al nuevo barrio de La Habana, de Cuba, y que te lleven a la Plaza de la Revolución para que vayas, conozcas un poco la historia, te tomes fotos si te quieres tomar fotos, porque hay gente que encuentra la Revolución, entonces decide, le parece una falta de respeto tomarse fotos. Eso depende de cada persona y de lo que piense. Aquí no juzgamos nada de eso, cada persona con su tema. Entonces, pues sí, chicos, eso le querías contar sobre Cuba. Entonces, ¿nosotros qué conocimos? Nosotros empezamos en La Habana, de La Habana a Cienfuegos, de Cienfuegos Trinidad, de Trinidad el nicho, del nicho Varadero, y de Varadero La Habana. Esas fueron nuestras seis paradas. Estuvimos en Trinidad dos noches, en Varadero dos noches, y en Havana dos noches. En Cienfuegos solo estuvimos por el día, para que tengan esas cositas en cuenta, y todo el tema de transportes y los contactos que tengo de hospedaje, yo se los voy a dejar por acá. No se preocupen, para que los tengan ahí y los guarden. Si quieres saber todo sobre el tema de tu pasaporte, de tu visa de turismo, de tu agencia, de los temas de salud en Cuba, y todo lo demás, yo hice un video de todo lo que necesitas saber sobre Cuba, parte uno. Así que vea ese link, revísalo, para que ya tengas todo en orden antes de tu viaje a Cuba. Mis compañeros divinos, se me alargó este video, no quería aburrirlos, pero es importante que sepan todos los detalles. Espero que tengan un viaje divino, un día divino, abrazones de oso, y chao.